¡Tus hechizos son sorprendentes, pero no me van las criaturas del bosque! ¡Corre, niña! Este libro no es un cuento para dormir. ¡Han llamado del espacio! ¡Quieren que vuelva su capullo arrogante! Supongo que no querrás abandonar tu periplo mágico y ayudarme a salvar este mundo, ¿verdad? Libra tu insignificante guerra, Noxiano. La verdadera guerra está por llegar. Incluso vuestra especie perecerá por el cataclismo. Te sermonearía por tu idiotez, pero pareces estar orgulloso de ella. ¡Buenos tatuajes! ¿Son conductores de energía rúnica? ¿No? ¡Qué pena! ¿Eh, eres tú el que invoca criaturas del vacío sedientas de sangre? ¿No? ¡Buen trabajo, bien pensado! ¡Me cuesta creer que fuiste a la facultad de medicina! ¡Buen truco de cartas! ¿Actúas en fiestas de cumpleaños? Esa extraordinaria energía arcana no atraviesa todo tu cuerpo, ¿verdad? La magia es mucho más que soles y arcoiris, muchacha. Un objeto con un origen despreciable. Ha segado muchas vidas y muchas almas. ¡Qué extraña atracción ejerce! ¡Hasta los dioses lloran! ¡Ahora sí que sí! Recuerdo cuando se derramaron estas lágrimas. ¡Qué texto tan malvado! ¡Y útil! ¡No es libro para remilgados! ¡Una reliquia deleznable de tiempos bárbaros! ¡Energía para la carrera de runas! ¡Ahora no me cansaré! ¡Jugoso zumo de runas! ¡Para cubrirme la calva! ¿Un sombrero con cara? Bueno, ¿por qué no? ¡Buenas costuras! ¡Por si se me enfría la cabeza! ¡Es un comienzo! ¡Imprescindible! ¡A juego conmigo! ¡Desafío las espadas y flechas! ¡Sus armas no hacen ni un rasguño! ¡Protección contra armas primitivas! ¡Puedo sentir su poder! ¡Lo destruiría si no lo necesitara! ¡Esta arma debe ser tratada con respeto! ¡Poder ver es mejor que llevar una espada! ¡Para lo que sea que me acecha! ¡Si puedo verlo, puedo derrotarlo! ¡Vienen a por mis conocimientos! ¡La visión da poder! ¡Vigilando a los vigilantes! ¡Nunca me han gustado las sorpresas! ¡Rincones oscuros ahora iluminados! ¡Me gustaría ver cómo lo intentan! ¡Las sombras oscuras ocultan fuerzas oscuras! ¡Reducida a escombros! ¡Lo que está hecho no se puede deshacer! ¡Una cosa menos que quiere matarme! ¡Otra barrera derribada! ¡Vamos! ¡El camino está libre! ¡Un impedimento menos! ¡Siempre aprendiendo! ¡Siempre buscando! ¡Aquellos que buscan mejorar, mejoran! ¡Al siguiente! ¡El poder sigue creciendo! ¡Otro que se convierte en energía! ¡Mejor tú que yo! ¡Nunca aprenden! ¡Otro necio muerto! ¡Otra muerte innecesaria! ¡Aprende de tus errores! ¡No será la última! ¡Esto es lo que pasa cuando cabreáis a un archimago! ¡Es mejor que perezcan unos pocos que el mundo entero! ¡Traté de avisarles! ¡De verdad! ¡Siguen cometiendo los mismos errores una y otra vez! ¡Demasiados han compartido el mismo destino! ¡Provisiones compradas! ¡No te acerques! ¡Yo leo las runas y tú pierdes! ¡Se va a derramar sangre! ¡Los creadores me guían! ¡Han venido por el pergamino! ¡El tiempo se acaba! ¡Me estás siguiendo! No sabes nada sobre la pérdida Solo soy un recipiente Bailas al borde del abismo Como quieras No tengo tiempo para esto Si insistes Vale Esto acaba mal Puede que esto queme ¡Deja las runas! ¡No tienen ni idea! ¡Vete! ¡Ah! ¡Por las malas! ¡Retrocede! ¡Fuera! ¡No tienes nada! ¡No puedes ganar esto! ¡Última oportunidad! Que así sea pues Al final voy a ir hasta arriba Genial Más cosas que llevar Será mejor que funcione Si parezco borde Es porque tengo un mundo que salvar ¡Uff! ¡Uff! ¡El pergamino! ¡Qué malo! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ocúltalos! ¡Ah! ¡No se los Llevarán! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Encuentro las runas Para que no las encuentre Alguien más O algo peor Las cosas que he visto En los oscuros rincones De Runaterra Están mejor Donde están Cosas que hacer hoy Buscar comida Construir un refugio Salvar el mundo Percibo otra runa Pero ¿Dónde? ¿Podemos acabar pronto? Es que tengo cosas que hacer Vas a escuchar dos sonidos Cuando te golpee Y cuando te desintegres ¿Qué? ¿Quieres ver un truco de magia? Vale ¡Tachón! Vale, bien Un truco de magia ¡Tachón! Creía que ese tío No iba a parar nunca de hablar Tus ojos no son dignos de estas runas Saben tampoco del mundo Que recorren Ah, la gente de Runaterra ¡Qué entrañables! ¡Qué entrañables! ¡Y qué necios! Trabajo solo Los demás serían una carga ¿Que qué llevo a la espalda? No es de tu incumbencia El conocimiento es la verdadera arma Cada runa que encuentro Es otro día que vivimos Bendición o maldición ¿Cuál es la diferencia? Se han olvidado de los fuegos Que forjaron este mundo ¿Sabes qué me vendría bien? Una cerveza ¿Quieren leer mi pergamino? Será lo último que lean Podría contarte Qué pone en este pergamino Pero luego tendría que matarte Los sabios buscan Contener el poder Pesadillas del pasado Pueblan mis sueños Nadie es digno de mi tarea Ni siquiera yo Todo el mundo está condenado A repetir la historia Ahí es donde entro yo He escuchado a naciones enteras Enmudecer Puede que fracase Pero no abandonaré No confíes en nadie Sobre todo en aquellos Que buscan el poder Me gustaría poder dormir bien Aunque sea una vez Sus mentes No podrían tolerar Lo que he visto Me preocupo por estos mortales Por eso los mantengo cerca Todo podría desaparecer En un instante Anhelo el día En que todo esto Acabe Algunas cosas Están mejor ocultas A todo el mundo Le apetece hablar Cuando estás ocupado Salvando el mundo Cosas horribles Están sucediendo ¿Sabes qué he hecho de menos? Quedarme quieto Todo lo que une Este mundo Es la voluntad La magia nos condena Pero quizá pueda salvarnos No camines por la historia Corre El poder cambia a todo el mundo Es imposible mantener este poder Por mucho tiempo Si tuviera una runa Por cada metro que corro Ya habría dejado de correr Sin prisa Pero sin pausa Recuerdo cuando solo un mundo Dependía de mí Cuando las haya encontrado todas Desapareceré Si perezco El pergamino debe ser destruido Lucho para que ellos No tengan que hacerlo Pato asado Una fogata Ah Algún día Sin prisa Pero sin pausa Las runas deciden mi camino Mi pasado Tardaría eones en contarlo Considérate afortunado Por los días que te quedan Ten cuidado con este mundo Rápido y austero Así es como viajo Ah La civilización Recuerdo cuando formaba parte de ella No hay tiempo para hablar Me gusta esquivar por poco mis tragedias Todo esto sería mucho más fácil Si no me importara un comino Una pausa durante el caos Que valga la pena Volveré más poderoso Ya lo veréis No escapo Voy hacia ti Pero por el camino largo Espera Tengo cosas de archimago que hacer Es hora de reflexionar Sobre lo que hemos aprendido Un momento para reunir nuestras runas Gracias a los dioses El mundo sigue en pie Un error estúpido No volveré a cometerlo Sigo vivo Pero por cuánto tiempo Probemos de nuevo Y esta vez Hagámoslo bien Al estar muerto Se desperdicia Tiempo muy valioso Ahí está Ahí va Sap Atrás Avance Fuera Bien Efecto dominó Compuesto Expándete Atrapado Quieto Para Inmovilizado Detente Detengo Quieto ahí Firme Bien sujeto Marcar Fijar Apuntar Ahí Me persiguen Cosas mucho peores Que tú No soy médico Pero Creo que hay un hechizo Para lo que tienes La ignorancia Da la felicidad Tú debes ser Muy feliz Si tuviera un tatuaje Con tu cara Me lo quitaría Vamos Vamos Veremos Si sigues hablando tanto Cuando el mundo se acabe Me sorprende Que hayas podido Recitar ese hechizo ¿Quieres descansar? Anda Así que eso es lo que Hacéis con vuestro Tiempo libre No merece la pena Ni responder a eso Deberías leer más Ampliar tu vocabulario Nuestra lucha Es en otra parte Un mago rúnico No puede estar quieto Ven Las runas llaman Huye Si quieres vivir Fulgť Lucha